La pregunta que te hago a vos, ¿estás viviendo? Preparate para estas reflexiones dentro del desarrollo personal. ¿Estás realmente viviendo? ¿O estás esperando vivir porque estás esperando algo? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿La carroza? Cuando yo te dije, estás viviendo, lo voy a hacer lento esto. ¿Qué estás esperando tanto? ¿Qué es lo que estás esperando? Vos decime de corazón total, nadie escucha. ¿Estás esperando tu jubilación? No, no. No estás esperando tu jubilación. No, no, eso escuché mal. ¿Estás esperando que alguien venga, te toque la puerta y te diga que tenés un trabajo? No, no, tampoco, ¿no? ¿Qué estás esperando? La pregunta es, ¿qué estás esperando tanto? ¿Estás esperando el trabajo cómodo, el trabajo que te permita crecer y no llega nunca? Entonces, ¿qué estás esperando? No esperes vivir cuando todo vaya bien. Pregunta fundamental es eso, reflexión. No esperes vivir cuando todo vaya bien. Nunca va bien las cosas. Siempre hay problemas. Vos tenés que arrancar sí o sí, sí o sí. No esperes tanto, no esperes que todo vaya bien. Seguimos. Porque la vida se compone de eso que está pasando ahora. Eso que está pasando ahora es la vida. No es la vida cuando llegue el fin de semana largo. La vida es hoy. Hoy es la vida. Te sigo. Te leo, te engancho acá. Porque la vida se compone de eso que está pasando ahora. Con lo que hay y con lo que no hay. No tenés que esperar tener todo. Con lo que hay y con lo que no hay. No después, cuando llegue a ese lugar en el que piensas que te vas a sentir mejor. Sí, cuando llegue al lugar ese tan soñado, voy a ser feliz. Y no llegue a ese lugar. Acá te lo dice. Puede que nunca llegues y puede que no te sientas mejor. O sea, me voy a sentir mejor cuando esté en ese lugar tan deseado en la montaña, mirando atrás de la sierra, los platos voladores. Y te das cuenta que no era lo que vos pensás. Es más ilusión que otra cosa. Seguimos. La vida es frágil. Acordate. Nadie tiene asegurada la vida. Ni vos ni yo sabemos el día de mañana qué va a pasar. Es incierta y la vida es tuya. Vos sos el que te comprometes con tu vida. Por lo tanto, y está pasando ahora mismo. Mientras vos escuchás el video, la vida te está pasando. Entonces, hacés este cargo y me doy cuenta acá, la cantidad de tiempo que pierde la gente haciendo así en el celular. El celular, todo, todas las burudeces de todos los, todos los, los Facebook, de todo sé que miran. Instagram, todo el mundo. Tenés dos horas. Porque la vida te pasa. Y vos sabés que el bien más escaso que tenemos es el tiempo. Entonces, ¿qué estás esperando tanto? El mejor momento para comenzar fue ayer. El segundo mejor es hoy. Acordate. Estos son mis PowerPoint manuales. Te los muestro para que veas dónde estoy sacando las cosas. Si decides que tu mente es más fuerte que la fatiga, te darás cuenta que puedes continuar. La mente es la clave de esta historia. ¿Qué poco nos atrevemos para la corta vida que tenemos? ¿Por qué nos atrevemos poco? Y sabés que la vida, la vida es muy corta. Si no te atreves, la vida te pasó. Te pasó en serio. Te pasó en serio. El verdadero perdedor es alguien que tiene tanto miedo de no ganar que ni siquiera lo intenta. Nada grande se logró sin peligro. Las oportunidades no ocurren, las creás vos. Nadie va a venir a golpearte la ventana y decirte, mirá, acá tenés una oportunidad. El activo más poderoso con el que cuenta el ser humano es la mente. Si cambias, importante esto, si cambias la forma de cómo ves las cosas, las cosas que ves también van a cambiar. No te voy a aclarar porque ya lo vimos mucho esto, que el ser humano decía, no es tan importante lo que nos pasa, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos pasa. La disciplina no se trata de ser perfecto. Se trata de ser consistente y comprometido. Y te regalo el último. A veces necesitas arriesgarlo todo por un sueño. Y vos podés. Suscríbete a mi canal, Desarrollo Personal. Ayer acá ven las notificaciones. Está el curso de asesorías personalizadas. No el curso, asesorías personalizadas en mi canal. ¿Tenés algún problema? ¿Estás haciendo un emprendimiento? ¿Tenés dudas? Mandamos un correo y te mandamos el audio por WhatsApp con todo lo que vemos en mi equipo de trabajo. Están los cursos de el combo especial. Siempre hay que saber algo de programación lingüística. Hay que saber algo. Oratorio hay que saber. Los 43 principios de oratorio lo tenés que saber. Los 43 principios. Te digo con el corazón. Mano en el corazón. La gente no sabe conversar, no sabe hablar. La gente no conoce a la gente. Hoy estuve reunido con una mujer que no tenía la más pálida idea de conocer a la gente. Y prestaba un servicio muy delicado. Lamentablemente es así. Por eso, si alguien quiere saber mi vida, yo la mayor parte de mi tiempo la paso solo. Solo estudiando, leyendo. Porque no se puede conversar con la gente. No se puede. Porque primero que no te escuchan. Segundo que no estudian. No se capacitan. No saben. No piensan. No viven. No existen. Entonces, ¿qué pasa? Por eso hay que saber muy bien oratorias, conocer a la gente, de las técnicas asertivas. Es lamentable que te lo diga. Pero es así. Yo leo todos los comentarios. Y Hernán está preparado para más comentarios de esto. Que Dios te bendiga. Que tengas un lindo día. Y nos veremos. Ah, te digo la hora que es. Son las... Mirá, tengo el reloj puesto. Son las dos y media de la mañana. Yo grabo a la noche porque hay silencio total y me puedo inspirar. Nos veremos.